Gloria, gloria, Dios en el cielo Gloria, gloria, Dios en el cielo Dios, Padre, Todo el Poderoso Señor, Hijo único, Jésucristo Gloria, gloria, Dios en el cielo Gloria, gloria, Dios en el cielo De la tierra, para los hombres, para los hombres que aman, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotras. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotras. Gloria, gloria, Dios en el cielo, gloria, Dios en el cielo. De la tierra, para los hombres, para los hombres que aman, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor. Siento, Altísimo, Jesucristo. Tú eres Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Amén. Gloria, gloria, Dios en el cielo, gloria, Dios en el cielo. De la tierra, para los hombres, para los hombres, para los hombres que aman, Señor.